La bandera queda protegida detrás de las líneas de ejercicio porque era el objetivo principal de las tropas enemigas. Capturar la bandera era hacerle perder el honor y muchas veces la moral al grupo contrario. ¡No creemos a este rey! ¡Llevamos años combatiendo bajo nuestra insignia con hermanos como vosotros! ¿Y qué pasa? ¡Pasamos hambre! ¡No recibimos la paga! ¡Todos los ejércitos de Europa reciben la paga antes del combate! ¡No estarse o no! ¡Ya está bien! ¡Muchas! ¡Nunca! ¡Ah! 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 ¡Es palaz! ¡No sé que es palaz! ¡No sé pero pensé que está! ¡Apuntad! 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 ¡Para! ¡Para! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No se le gusta! ¡Apuntad! ¡Yo! ¡Preparados a la carga! ¡A mi señor! ¡Volad! 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 ¡A la carga! ¡Volad! 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 Estas armas se cargan con gólbora negra y son necesarias más de 20 operaciones para cargar cada vez una sola bala. Con un peso aproximado de unos 18 milímetros, el tamaño aproximado de una técnica. ¡Adelante! ¡Esbalas! Se la han cargado. ¡Preparador, vistas! ¡Espada! ¡A la carga! También combates muy típicos de la esmatería española del siglo XVI, con dada y espada ropera, espada fina, al contrario de lo que veíamos en la ciudad medieval, se necesitaban un poco más para ir de punta, que no con el tiro, aunque también producían heridas de tiro. ¡Espada! Se vengan armas muy rápidas, muy ágiles. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Soldados! ¡Demuestran vuestra valía! ¡Somos un viejo caso! ¡Ese lo han cargado! ¡Vamos por la soldada! ¡Cabras! ¡Cabras! ¡Fijas! ¡Rijas! ¡Cabras! ¡Aaah! ¡Caballería! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Caballería! ¡Caballería! ¡Atras! ¡Retíralo! ¡Buenos! ¡Cerca en la bandera! ¡Es protegida por el tercio! ¡Caballería! ¡Aaah! ¡Juego! ¡Picas! ¡Ganar, picas! ¡Adelante! ¡Aquí yo le metí en mi locura ahí! ¡Adelante! ¡Encienme! ¡Aaah! Pensaba la gana en ocasiones buscando las frutas de las corazas, mis hermanos, de estos soldados. ¡Soy un viejo torcio! 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 ¡Soy un viejo torcio!